¿Cómo vamos a estar nosotros? Nosotros estamos viviendo de esa gente. Nosotros estamos viviendo de los Estados Unidos, porque ¿quién lo dan a nosotros aquí? Las personas que vienen de afuera, que nos traen las cosas, porque aquí a nosotros no nos dan nada. Muy lamentable, porque realmente nos afecta a todos los cubanos, tanto a los de allá como a los que estamos acá, por el vínculo de relación que existe. Los cubanos estamos muy divididos, y realmente la posibilidad que teníamos de establecer aún un mayor contacto, ahora con esto se pierde. Va a afectar grandemente, porque tú sabes que casi toda la mayoría de los cubanos tienen familia afuera, y todos quieren ir a ver a sus familias, a verlos a ellos, y ahora tiene que afectar. Eso va a ser una crisis. La política entre países no tiene nada que ver con los sentimientos, y entonces, ¿cuántos no tienen hijos allá? Porque por lo menos yo tengo la mía allí. Entonces me gustaría tener una visa, poder ir a ver cómo vive, cómo está, igual que ellos venir aquí. Con tantas familias que es por reunirse, pero ¿por qué? Eso es innecesario, es inhumano, eso yo misma quisiera. Hace mucho tiempo que estoy por reunirme con mi papá, y mira eso, me entero por usted ahora de eso. Eso es malo, es un retroceso grande de lo que se había hablado. Incluso mi mamá tenía visa, tiene entrevista para diciembre y todo, para ver a mi familia allá y todo, no sé entonces qué, cómo quedará eso.